Era la espina que me ha atravesado Era la espina que me ha atravesado Y piensas que no duele Y has partido el corazón en brazos de otra mujer No te extrañas si me voy, si me voy No conocí esta parte de la mentira de tu boca No conocí esta parte de la mentira de tu vida Ay, 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 yo no quiero ser floreo Ay, 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 yo no quiero ser servienta Ay, 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 yo me voy La ilusión que yo soñé, la luna a mí te sigo Pregunto dónde estarás, pregunto dónde andarás Que la vida te encamine mi amor Que tus mentiras te guíen así Solo cenizas tendrás de mí De lo que fue nuestro gran amor No te extrañas si me voy, si me voy No conocí esta parte de la mentira de tu boca No conocí esta parte de la mentira de tu vida Ay, 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 yo no quiero ser florero Ay, 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 yo no quiero ser servienta Ay, 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 yo me voy No conocí esta parte de la mentira de tu boca Ay, 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 yo no quiero ser florero Ay, 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 yo no quiero ser servienta Ay, 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 yo me voy Ay, 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 yo no quiero ser florero Ay, 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 yo no quiero ser servieta Ay, 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 yo me voy Ay, 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 yo no quiero ser florero Ay, 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 yo no quiero ser servieta Ay, 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 you're my boy